Estamos en el Festival Internacional de Música de Cartagena de Indias Esta es la inauguración del Festival de Música Cartagena Estamos aquí en la Iglesia Amaria Auxiliadora Estamos justamente en la apuesta que está haciendo el Festival de meter el Festival a los barrios de la ciudad Esta iniciativa, iniciativa se dice, iniciativa del Festival en los barrios tiene la voluntad de traer la música en el pueblo En cualquier lugar, la música es para todos, es un lenguaje universal, todo lo puede comprender Me parece que es importantísimo para Cartagena, es importante hacer conciertos en el Teatro Medellín Es importantísimo también hacerlo aquí Es muy importante que el Festival se desplace hacia los barrios porque así todos tenemos la oportunidad de disfrutar de estos eventos Además, conocemos todo lo que tiene que ver con la música clásica, que es muy linda La banda se llama Radar Band Nosotros somos de Italia y traemos música italiana y composiciones italiana Este es el segundo día que estoy aquí, así que tengo que ver más días, pero ahora es muy hermoso La gente... Muy bueno, perfecto Es mucha cultura que se está promoviendo aquí Es una cosa que une además de estatus sociales Y entonces es gratificante ver cómo la gente está aceptando cada año Se ve más gente en este tipo de festivales El festival está desde el 4 de enero al 12 de enero Cada día tenemos 4 o 5 conciertos por día Entonces a quien le gusta la música, a quien es apasionado Puede llegar aquí a Cartagena y hacer una full immersion en la música del 900 ¡Gracias!